Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika El día de hoy les voy a hacer o les voy a hablar de un ritual previo a hacer mis videos Entonces ya lo iba a hacer detrás de cámaras, pero dije mejor les explico Les voy dando un adelanto para que ustedes vean Y eso es mejor, para que ustedes sepan más o menos que productos uso Y que me tienen de buen humor y de alegría antes de hacer mis videos Bien, ya me apliqué esta bruma de rosas Que ustedes saben que es una de mis favoritas, no sé si es que se ve ya Esta brumita de rosas es deliciosa, es de rosa de Provenza Bien, y tiene aceite de naranja, tiene aceite de cedro como sus componentes secundarios Y de hecho que es la esencia de la rosa de Provenza O el aceite de la rosa de Provenza Esta bruma me deja de tan buen humor Me alegra el día, me alegra el día, me alegra la noche Hace todo en mí, es súper especial Da buena vibra y me encanta Miren, esto es lo primero que yo me aplico antes de grabar Me aplico en el cuello y en el pulso, bien A continuación ya he aplicado, aquí les voy a mostrar Lo que pasa es que este video no lo iba a hacer, sino que iba a hacer algo previo antes de grabarles Esta es una loción cremosa de aroma blends No tiene olor, es neutra y entonces lo utilizo, aquí hice el pan Bien, lo utilizo para mezclar mis aceites Aquí tenemos el aceite de naranja y solamente le aplicamos una gota Uy, cayeron dos Dos gotitas, lo que haces es frotar y aplicarte en donde tú desees Bien, en mi caso me voy a aplicar en la parte de mi cuello Miren, es súper ligero, súper suave Aquí pueden ver Y por qué les hago este tipo de videos solamente con las manos O mostrándoles en primer plano los productos Para darle eso, el protagonismo a las esencias Y no distribuir toda la imagen con fondos Sino solamente mostrarles el producto, esta esencia, bien Miren, el olor que dispersa es delicioso Yo siento claramente la naranja, es una maravilla Entonces disculpen que me voy a pasar Yo me voy a pasar por el área del cuello Entonces, a ver, me disculparán Me encantaría que ustedes sientan lo que yo siento Pero lamentablemente ustedes saben que en cámaras No van a poder, no van a poder sentir eso, ¿no? Bien, esto y también me froto acá en la parte de los brazos Y este es sencillamente un ritual previo antes de grabar ¿Qué es lo que hago? Me aplico esta bruma, que es bruma de rosas de Provenza Y con la loción cremosa de Aroma Blends Me aplico una gotita de el aceite de naranja Una gotita, en este caso se fueron dos gotitas Pero eso es todo Y con esto estoy súper alegre, súper feliz Para grabarles todos los videos Dicho sea de paso, el aceite de naranja es un aceite anticonflicto Un aceite que te baja los enojos Estás con las revoluciones que quieres pelear Quieres pelear en el trabajo Quieres pelear con tu amiga Con tu amigo Con tu novio enamorado Con lo que quieras Quieres pelear en casa Con tus hijos Con tu esposo Con quien tú quieras Porque siempre se da eso, ¿no? Que uno siempre tiene momentos en los cuales quieres pelearte Que estás enojada y sulfurada Y quieres darle más al asunto Entonces este aceitito te baja toda la revolución Te deja así, pacífica, neutra, contenta Hasta te da risa de los problemas que tengas No es que quieras evadir, obviamente Pero te da risa, te da alegría Te cambia la manera o la perspectiva de la vida en ese preciso momento Entonces delicioso este aceitito de naranja Y este ya es el segundo pomito que me voy terminando El aceite de naranja es delicioso Es el anticonflicto por excelencia Recomendado, número uno Para evitar las peleas en casa Y peleas en donde tú quieras Como lo puedes utilizar en un difusor Con tu crema o tu loción Aroma Blends Lo puedes utilizar en un pañuelo Una gotita, aspiras y listo También puede ser un pañuelo pequeño Una gotita en el descote Y en fin Hay un sinnúmero de funciones y aplicaciones de este aceitito Ojo Que estos aceites son 100% puros Por lo tanto tú no lo puedes utilizar directo Ojo No se utilizan directo Por eso existen los vehiculares Aquí tenemos la opción cremosa Aroma Blends Pero también tenemos la bruma Y tenemos aparte de la bruma El aceite Aprovechando que ya estoy Hablándoles de este asunto Porque no les iba a tratar en este momento Miren Aquí tenemos la bruma Aroma Blends Y El aceite Estas son las tres presentaciones Bruma Aceite Y loción cremosa De Aroma Blends Estas son las presentaciones Y salen de la cámara Para hablarles de este aceitito Bien Eso es lo que yo hago antes de grabar Este es un video súper rápido Súper veloz Que no les tenía pensado hacer Pero siempre es bueno darle los tips Previos a una grabación Los tips previos a una exposición Previos a lo que tú le quieras decir A una diligencia A una audiencia Una ponencia que tú tengas Este aceitito Te va a dar una seguridad Y tranquilidad Única Sobre todo Te vas a sentir alegre Y no vas a estar Estresado No vas a estar pensando En cómo te va a ir Si no Vas a estar contento Así de simple Bien queridos amigos Este video súper rápido Aunque ya no creo que sea Que sea tan rápido Bien queridos amigos Este videito Ha llegado a su parte final Gracias por ver este video No se olviden de suscribirse al canal Darle like al videito Para seguir compartiendo Bienestar con ustedes Bye